¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, papi! Ese es su buenos días. Nos acabamos de levantar, son como las nueve y algo de la mañana. Ahora es cumpleaños de mi hermana, así que la vamos a hacer de comer y pastel. Tinga, vamos a hacer tinga, tostadas de tinga. De tinga, tú. Tostadas de tinga y su pastel. Invité unos cuantos amigos a ver si vienen. A unos cuantos, como a dos parejas, tres parejas. Y sí, es lo que vamos a hacer ahorita. Mi hijo ya tiene hambre porque lo primero que hizo fue venirse a sentar a su silla. Así que le voy a hacer huevo con calabacita. Vea, amigas. ¡Sigua la ida! ¿Qué es mi chingue chingue? ¿Qué es mi guri guri? ¿Qué es mi guapo guapo? ¿Qué es lo que se lo escucha? ¿Quién se puso solente para verse más guapo de los normales? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! I'm sexy and I know it. ¡Eh! 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 ¿Ya no? ¡Ya! Sale, buenas tardes Pues este, ahí vinimos a agarrar La mancha de volada Estoy aquí en una tiendita, se la voy a enseñar Una tiendita que está allá atrás Esta tiendita Es una de las tienditas, es conocida La tiendita de la suerte Lo voy a decir porque Esa tiendita Según los dueños, unos este Señores de De allá de Arabia, de aquellos rumbos Este Han estado aquí por más de 20 años ya Entonces El lugar tiene aquí 70 años Pero ellos han estado aquí Por más de 20 años Y me están platicando Fíjate, de ahí donde Donde vas a pagar Este, aguántame Donde vas a pagar está La copia de todos los ganadores Hay uno que En Scratchers se ganó Dos mil y algo Hay otro que No Jackpad Pero los que le atinas a los números Tienen uno de 120 mil baros Otros de Cinco mil Quinientos Seiscientos Seiscientos Ciento cincuenta O sea Y no crean que Así que digas tú Hay dos, tres Sorteadones No, 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 no O sea, estamos hablando De De Todo el El ¿Cómo se llama? Todo el La La parte donde cobran El Front desk Que le llaman Lleno O sea Y es algo sorprendente La verdad que sí Es algo sorprendente Para mí sí Digo Es 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 el lugar Es el Lucky Es el Lucky Place Ya El lugar de De la suerda Bueno Vamos a ver Qué tal Voy a Venir En esos días A comprarme un Un Scratcher O algo A ver si es cierto Que Queda Mi Lucky ¿No? Por amor El Lucky Es uno ¿No? Sale pues Buenas tardes Baila pues Qué bonito Baila papi Te voy a llevar A bailando Por un sueño O identity With the stars Ay amigas Estoy aquí en la casa Ya son las 3 de la tarde Y fui a la tienda Fuimos a comprarle el pastel A mi hermana Y todo eso Y para adornar Y así Y se me hizo tarde Ni siquiera me he arreglado Ni siquiera he limpiado Tengo que limpiar Adornar Y Bañarnos Me volaba Voy a hacer eso Y regreso Yo creo que regreso Cuando ya esté adornado Y limpio Bueno Manos a la obra Aquí estamos En la fiesta De mi hermana Bueno apenas va a empezar Ahí está la Melody Elpito Surprice Surprice Say hi to my viewers Hi Miren como es Yeah 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 En la queen Happy birthday Sí, ahora sí, es oficial, tú eres 38 y 21. Ok, vamos a empezar. Este, aquí en el parqueadero, ese parqueo a un lado de mí, viene de trabajar de la construcción, allá en Napa, California, y desde allá, desde aquí va a trabajar hasta allá. Y bueno, le quiero mandar un saludo a él, a su familia, a toda la gente del estado de Jalisco, de Guanajuato, de Michoacán, que este, es un señor que se portó muy a todar, este, por alguna razón, este, me saludó, me saludó así de, de, o sea, de hora de la noche. Oye, y aquí vamos a la casa ya, y así salió la plática, y yo a mucho gusto, mire este loto, y me, y ya salió con que, oye, yo a ti te conozco, y así, y entonces empezamos a platicar rápidamente, el, para hacerle un cuento corto, el señor, este, me recuerda de la radio, como el pollo, y decía que me escuchaba, me dio horarios, turnos, estas, cosas que en un momento dije, y este, y bueno, fue algo muy bonito, fue algo muy, muy padre, este, sentir ese, 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 ese sentimiento de, de que alguien se recuerda del trabajo que uno hizo en radio, ¿no? Le mandamos un saludo al señor Manuel, señor Manuel, un súper saludazo, para usted y su familia, y pues para toda la gente que, que aún recuerda, el show, lo que hacía a través de la radio, un abrazo muy grande, un saludazo, y ahí estamos, amigo, el pollo. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dear Adelie, Happy Birthday to you. Manny, chávez, chávez, chávez. Ah, that was too fast. No, no, otra vez, otra vez. Sí, otra vez. ¡Vamos a hacer más divertido! Charly, dale más pachelas. ¡Pi, pi, pi! ¿Quieres más? Leo, ¿quieres más? ¿Sí? ¿Sí? ¡Aquí cubre! ¡Aquí cubre! ¡Aquí le da mucho! ¡Bravo! ¡No! A little stúor. Ya, pásalos a mamá. Sí, porque le van a doler los ojos. ¡Thank you, baby! Me lo va a quebrar. Tu apoyo, ahí está Ceci, Macetón y Choppi. Macetón cobra para salir en cámara. Este, miren, ya se acabó el party. Y... Hasta la cumpleañera se fue. Hi, amigas. Buenas noches. Este... No sé, no sé si me vayan a ver rara o no. Porque me he tomado unas cervecitas. No creo que sean muchas. O sea, no son muchas. Son como cuatro o cinco. Este... Tenía mucho que no tomaba desde la última vez. ¡Ja, ja, ja! Este, ya se acabó el party. Yo quisiera que durara siempre toda la noche. Pero ya se acabó. Este... No pude grabar porque estaba platicando con las personas que estaban aquí. Y pues se me hizo así como que medio gacho estar platicando mientras ellas estaban aquí. Aparte no sabían si querían ser grabadas o no. Este... Eso dejé la cámara por un rato. O más bien mi celular por un rato. Este... Estoy muy contenta. Felicidades a mi hermana que cumplió 38 años. Aunque ni siquiera ve mis vlogs. Pero por si un día cuando yo me muera lo llego a ver. Felicidades hermanita que quiero mucho. Este... Es todo amigas. Miren como adorné. Ahí está. Felicidades. Y como... Con la luz y todo. Más que mi hermana se fue temprano porque tenía al niño y... Tenía que cuidarlo. Este... Sí. Este... Comí un poquito de pizza que trajeron no sé de dónde pero no me gustó mucho. Y el pastel está bien embalagoso. La verdad. Así que... Me voy a poner a ver a mi show. Todavía no tengo sueño y pollo y así igual el niño a dormir. Así que yo puedo ver mi show. A gusto. Son como las... No sé ni qué horas son. Pero bueno. Yo quiero ver mi show. Todavía no me quiero dormir. Tengo que... Limpié todo ahora. Y otra vez cuando amanezca tengo que volver a limpiar. Así que... Sí. Ni modo. Todo el mundo miren. No hay trastes sucio. No me sé y eché los botes de la Pepsi. Y todo va a estar. Me limpio. Cuando están los trastes limpios es más. Todo lo demás está bien fácil porque miren. Mañana no voy a mapear porque ya mapeé ahora y nomás voy a barrer toda la casa y recontar toda la basura. O sea, dejarlo limpio pero sin mapear. No voy a mapear. Al menos que algo esté pegajoso en el piso, mapeo. Este, dónde está el control. Hay quien busca el control. Ah, aquí están las mesas. Pero yo no me quiero dormir todavía. Cuando yo digo vente. Y yo no. Y yo dije no. Yo todavía no quiero dormirme. Este, muy buenas noches amigas. Ya voy a ponerme a ver mi show. Y les veo Tomorrow Buenas noches, bye